Hola, hola, ahora en Buenos Días Javi y Mar Qué bueno es, qué encuesta es La encuesta absurda Está chala, total es Hola Fernando, buenos días Muy buenos días Javi Nieves, buenos días Mar Amate Buenos días, a ver Bueno, os voy a decir por qué el portero del Real Madrid o los porteros en general de cualquier equipo prefieren ir a entrenar en autobús Ah, vamos a saberlo, seguro en la encuesta absurda de Cadena 100 Dígame Hola, muy buenos días, le llamo del Instituto de Estadística Britillo ¿Con quién hablo? Soy Marisa Hola Marisa, ¿qué tal? Muy bien Si vas a hacerte una liposucción, ¿te hacen un flaco favor? Totalmente, flaco favor, sí Ojalá ¿Qué le parece que el portero del Real Madrid vaya a entrenar en autobús porque le gusta mucho estar en la parada? Es lo mejor, estar en la parada, claro que sí Si estás en una tómbola y no paras de reírte te ha entrado la rifa floja La rifa a punta, a punta Si vas a Miconos y no paras de hacer te hace Grecia Con escala, sí Si tienes un avión y solo arranca cuando haces cosas como ¡Guau! Es un motor a reacción Toma ¿Qué le parece que Baltasar sea el rey mago más presumido? Porque siempre se está mirando in the mirror Hombre, pues que está muy bien, mira, claro que sí ¡Ay, Fernando! A ver, mirror es espejo en inglés, ¿vale? Para que no hayas entendido Bueno, muchas gracias, Fernando Que no se te olvide que tu próximo ring Puede ser, Fernando Martín ¡Ah, Ricardo! Y ya está.